Y en nuestros estudios, Osvaldo Salomón, a quien le damos la bienvenida, Osvaldo, buen mediodía, gracias por venir. Muy bien, gracias. Me censuraron, quiero aclarar, hay un tema que no me permiten hablar. Sí, bueno, el tema de fútbol se habla los viernes, y menos de ascenso, descenso, eso hoy no se habla por nada. Hay censura en resumen de semana. Bueno, Osvaldo, en la semana se hizo en Rosario una reunión, ¿de qué se trató, a qué se debió? Sí, nosotros venimos trabajando desde hace tiempo con la idea de recomponer y reagrupar todo lo que fue el peronismo federal en la provincia de Santa Fe, y eso ampliarlo a otros sectores del justicialismo con los que venimos charlando durante el último tiempo. Inclusive algunos que están dentro de lo que es el oficialismo nacional. Y fundamentalmente lo estamos haciendo en la ciudad de Rosario. Entonces se nos ocurrió llevar adelante un plenario que lo hicimos en el Hotel Saboy, aprovechando de que iba a estar además Jerónimo Momo Venegas, que iba a estar viniendo para Agroactiva. Adelantamos la llegada de él un día antes. Fue bastante complicado todo porque teníamos una agenda de todo el día jueves y salir temprano para Agroactiva, cosa que la tuvimos que pasar para el viernes de la mañana porque él se tuvo que quedar en la reunión de CGT, que se realizó el jueves a las 4 de la tarde. Pero en esa reunión que nosotros teníamos planteada, invitamos unos 100 dirigentes de la ciudad de Rosario para hacer este plenario. Y bueno, la verdad que nos vimos superados. Eran más de 250 y mucha gente que tenía que llegar porque vino gente de otras localidades de la provincia, inclusive gente del norte de la provincia, que no pudo venir por el problema del combustible que existía en esos momentos. Bueno, pero ahí nosotros lo que definimos es mantener nuestra identidad peronista, o sea, como dirigentes peronistas, y desde ahí empezar a construir un espacio que a nosotros nos permita tener una alternativa, hacer una alternativa para el año 2013, ya tanto para las elecciones locales como que tienen que ver con las comunas y municipios, en los municipios generan, salvo en 5 localidades que se renuevan intendentes, en el resto se renuevan concejales solamente, y también en la de diputados nacionales. Y en esto también contamos, que también estuvieron acompañándonos, con aliados, con una cantidad de partidos, chicos, medianos, podíamos decir, que vinieron trabajando con nosotros y otros que se han empezado a sumar durante este tiempo. Y de ahí en adelante, bueno, empezar a proyectar también una idea, que es la que nosotros estamos charlando con los distintos sectores, que es que en el 2015 a nosotros nos permita llegar con un frente electoral muy amplio, aprender de lo que han hecho nuestros adversarios políticos, vos fijate que el socialismo que está gobernando la provincia de Santa Fe, en el frente progresista está, no solamente el socialismo, sino que está el radicalismo, la democracia progresista, está el socialismo democrático, el socialismo auténtico, el ARI, el GEM, la coalición cívica, y me deben faltar algunos más. Nosotros decimos que tenemos que conformar un frente electoral con determinados parámetros y propuestas que nos permita recuperar el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en eso el eje convocante tiene que ser el peronismo, pero que tiene que ser muy abierto, muy amplio, convocando a todos los sectores que quieran sumarse. Y tener propuestas concretas, porque de eso se trata. Hoy la provincia de Santa Fe tiene serias dificultades, lo escuchaba anteriormente al secretario de Hacienda de la comuna, Fernando Vigo, contador Vigo, y él hablaba de los problemas con los que se van encontrando cada vez en la línea, cuando vas más abajo, ¿no es cierto? La comuna siempre, como charlamos tantas veces, es el último eslabón. Una provincia que necesita endeudarse para gastos corrientes en más de 500 millones de pesos, una provincia que tiene 33.000 millones de pesos de presupuesto, cuando vos tenés una provincia con las mismas características de PBI, cantidad de habitantes, como Córdoba, que tiene 26.000 millones, que propone una reforma tributaria que, por lo que nos adelantaban, están retirándola, pero donde van aumentos del inmobiliario, que van entre el 200% promedio para el urbano y 300% promedio para el rural, que aumenta todas las alícuotas de ingresos brutos y grava, algunas que no estaban anteriormente, que además incorpora el revalúo de las propiedades, pero no solamente de las agropecuarias, se habla mucho del tema del campo porque son los que más están protestando, pero en realidad van a revaluar, el proyecto revalúa en 5 años las propiedades de todos nosotros, que eso después impacta, eso es un aumento de casi un 20%, 25% todos los años automáticos del inmobiliario, y también aquellos que pagan bienes personales o que no lo pagan, que lo van a tener que pagar fuertemente. Pero eso lo estarían retirando. El tema de la inseguridad, esta semana robaron a la esposa del gobernador de la provincia, o sea que estamos en un punto que la situación es dramática, hay casi 200 muertos en la provincia por hechos violentos, y sin embargo el ministro de Justicia, el ministro de Seguridad, perdón Corti, el doctor Corti, renuncia por un partido de fútbol. No se construyen viviendas, como bien se decía acá anteriormente, tenemos problemas serios con el tema de las escuelas, a mí que en esto, que el año pasado me tocó prácticamente recorrer gran parte de la provincia en dos oportunidades, yo te puedo asegurar que el otro día aprobamos un proyecto de Villocampo, una escuelita rural de Villocampo, nos sirve un centavo, y escuchaba a este chico que hablaba del impenetrable, de Chaco no es muy diferente la situación que viven en el norte santafesino, en buena parte del norte santafesino, en el límite con el Chaco, y más abajo hasta Vera, que la que se vive allí. Nosotros lo hemos visto, y la gente nos llama y nos pide cosas para poder solucionarlas. Bueno, digo, nosotros tenemos que hacer un frente político amplio, en eso estamos trabajando, y que tenga propuestas para resolver los problemas que tiene la gente, ¿no? Porque Momo Venega lo decía el otro día, si no hacemos las cosas bien, por favor dejémonos invocar a Perón, a Evita, a todo, porque le estamos haciendo daño, y yo creo que esto es así, ¿no? Realmente. Entonces hay que hacer un frente político, hay que buscar una alternativa, bueno, y hay que ser amplios. Dentro de este frente que mencionabas, Osvaldo, ¿qué posibilidad tiene de conformar ese frente, la nueva dirigencia del Partido Justicialista, como presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, el intendente Bernardo Tuerto? Nosotros estamos charlando con ellos, y si vos, ¿por qué? Porque en la Cámara de Diputados cuando vamos con Miriam, obviamente conmigo, además de hablar de cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento del gobierno de la provincia, yo no charlo solamente con Miriam o los diputados que pertenecen al bloque federal, sino que en realidad charlo con todos, especialmente con los justicialistas que nos conocemos desde hace mucho tiempo. O sea, charlo con Rubeo, que es la cabeza de lo que es un sector del quinerismo, charlo con los diputados que responden a Oscar Cachi Martínez, con María Eugenia Bielsa, con todos ellos hablo permanentemente. Y hablamos de esto, de que el peronismo en la provincia de Santa Fe tiene que recuperar la vocación de triunfo, y bueno, y que a partir de recuperar esa vocación de triunfo tiene que generar un frente electoral que sea amplio para poder ganar, que se ha ido achicando, y bueno, y en la última elección, nosotros, con el acuerdo que habíamos hecho con el PRO, desde el peronismo federal, sumado a la democracia cristiana, sumado a varios partidos más y sindicatos que trabajamos con nosotros, nosotros peleamos palmo a palmo del gobierno provincial y ellos quedaron terceros. O sea, nadie quiere volver a repetir esa historia. Y fíjate qué situación, ¿no? María Eugenia Bielsa saca prácticamente como diputada provincial la misma cantidad de votos que nosotros. Y hay unos 400.000 votos de diferencia entre nosotros y el segundo, el tercero. Bueno, esos votos evidentemente se trasladaron, porque votaban a diputado para un lado y votaban a gobernador y vice para otro. Entonces, bueno, esto hay que tratar de buscar un frente común que nos dé estas posibilidades. Con las autoridades del partido, obviamente, también se va a charlar, vamos a charlar con todos. Este es el espíritu que hoy está predominando. ¿Y por qué estamos hablando de esto ahora? Porque es una construcción que va a llevar tiempo. Porque hay que vencer muchos prejuicios, muchas cosas que se dijeron en el medio, pero si no tenemos un espíritu amplio, nunca lo vamos a lograr. Si el justicialismo no busca una conformación conjunta, ¿se hace difícil recuperar la provincia de Santa Fe? Imposible. Es imposible. Si nosotros no tenemos una visión amplia, como decía anteriormente, si nosotros no juntamos, no nos unimos, porque, a ver, voy a tomar, no es lo mejor, pero voy a tomar ejemplos de los otros partidos que están enfrente. No es lo mismo Gen, que es el vicegobernador de la provincia, que Barleta, que es el presidente del partido y anterior intendente de Santa Fe, que Boazzo en Rosario. Yo te puedo asegurar, porque charlo con ellos y tienen posiciones diametralmente opuestas con respecto a determinados temas, pero han podido concluir en algunos. Esto en el radicalismo. En el socialismo no es lo mismo hablar con Giustiniani o con Dipolina, que es el jefe de la bancada de Giustiniani, que hablar con Bonfatti o Biner o Lamberto, que hasta hace pocos días era diputado y que ahora es el ministro de Seguridad. No es lo mismo, no piensan igual en todos los temas. No es lo mismo hablar con Susana García, que es la diputada del GEN y que conforma el Frente Progresista, que hablar con cualquiera de los otros legisladores. O con Pablo Hapkin, con quien habitualmente nos cruzamos y charlamos, a pesar de que él no está en la legislatura, que con cualquiera otro de los diputados o referentes que tiene el Frente Progresista. Entonces, hay que priorizar lo que une y poner allí, en un costado, las diferencias. No para ignorarlas, por las diferencias hay que discutirlas, pero hay que priorizar las cosas que nos unen. Y me parece que una provincia tan rica como Santa Fe, con tanto potencial como Santa Fe, no puede ser que no construya una vivienda. Hoy no hay una obra en marcha en la provincia de Santa Fe. Las rutas son trampas mortales. Mirá, anoche venía de grabar un programa de televisión en Rosario, pasé por la curva de Pérez, que la remodelaron. Están puestas las columnas, no funciona la iluminación. La otra noche veníamos de Santa Fe, paso por la curva, la 26S, que debe ser la curva más complicada después de la de Pérez que existe, en la salida allí de Casilda. Están las columnas rotas y sin iluminación. Estamos hablando de cuestiones mínimas, básicas. Hay que arreglar un cable. Digamos, estas cosas. O cuando charlábamos con la gente de la EPE, el otro día cuando fuimos con Cecilia, con Miriam, y con la cooperativa eléctrica, y con la gente de Hacha, que no nos podían dar una solución, salvo que nosotros realizáramos un aporte para el próximo verano. que podían proyectar algo para dentro de dos años por el presupuesto que tenían. Entonces, estas cosas, digamos, hay objetivos que tienen que ser comunes a todos nosotros. Y que es la solución de los problemas que tiene la gente. Y yo creo que con esto nosotros podemos ir confusiendo. Después van a estar las diferencias de cómo ve uno el gobierno nacional, de cómo lo ve el otro, cómo ven... Esas existen. Ahora, que no estemos todos de acuerdo con una posición, no quiere decir que tengamos que estar enfrentados. Vos fijate que el Frente Progresista, dentro de su espacio, tuvo cuatro candidatos a presidentes de la Nación. Pero sin embargo, las elecciones provinciales fueron juntos. Nosotros, que fuimos con Dualde como candidato a presidente de la Nación, el Frente para la Victoria fue con Cristina Fernández, bueno, fuimos separados. Y así nos fue. Se pierde una elección increíble en la provincia de Santa Fe. En realidad, creo que nosotros, yo sigo discutiéndolo, ¿no? Si hubiésemos contado los votos, creo que hoy la realidad era otra. Pero bueno, esto es cosa juzgada. Pasó el primer plenario, ¿cómo continúa esta conformación? ¿Cuáles son los pasos a seguir en lo inmediato? Y ayer, por ejemplo, que fuimos a Agroactiva, primero hicimos muchos medios de prensa de Rosario por la mañana, junto a Jeronimo Venega, y después nos fuimos a Agroactiva. Mira, me quedé sin batería. En realidad, hay una gran expectativa, y bueno, seguramente será una próxima reunión, será en Santa Fe, después volveremos a Rosario, ya nos han invitado a Menado Tuerte y en Reconquista. La verdad que hay una gran expectativa, se está generando esto, bueno, y así que, a la tarea de colaboración legislativa que vengo realizando, a esto de colaborar con la comuna de Chavás, de estar allí, y de vocal en la cooperativa eléctrica, ahora se me suma una tarea que va a ser ardua, y que va a llevar mucho tiempo, que es recorrer la provincia de Santa Fe, para rearmar esta fuerza, y ser un espacio que ayude a construir esa alternativa.